Hola, bienvenidos. Hoy traigo nuevos spoilers del capítulo 1059 de WAMP. Espero les guste. Capítulo 1059. El incidente del Capitán Kobe. El nuevo modelo de pacifista se llama Seraphine. Son una especie de niños de gran tamaño con el pelo blanco, la piel oscura y alas negras, como la raza de King los Lunarians. Kurohige atacó a Amazon Lily durante la invasión de la marina. Lo hizo porque quería el poder de la Kumanomi de Bajanko. La nueva recompensa de Kurohige es de 3.996 millones de BRs. Bajanko convirtió en piedra a casi todos los invasores, incluidos a Katarina Devon y Vasco Chot. La nueva recompensa de Bajanko es de 1.659 millones de BRs. Riley llegó y salvó la situación Riley Got. Kobe ha sido secuestrado por los piratas de Kurohige. Y con esto damos terminado los expulsos de hoy. Si hay nuevas instalaciones se las trae dentro de unas horas o mañana. Así que muchas gracias por ver y nos vemos en la próxima. Adiós.